Música Señoras y señores, tengan todos ustedes muy buenas noches. Se da inicio a una edición más de las charlas Miraflorinas. Estamos reunidos en el Salón de Actos de la Municipalidad de Miraflores para presentar la exposición La Lima de Mario Vargas Llosa. Saludamos la presencia del señor alcalde de Miraflores, doctor Jorge Muñoz Hueles, de los señores regidores y funcionarios de la Municipalidad de Miraflores, y a todos los distinguidos invitados que participan en una edición más de la charla Miraflorina. Señoras y señores, para la presentación de quien tendrá a su cargo el tema La Lima de Mario Vargas Llosa, dejo con ustedes al doctor Jorge Muñoz Hueles, alcalde de Miraflores. Primero que nada, muchas gracias, Rafa, por aceptar ser hoy nuestro expositor en las charlas Miraflorinas. Y además tengo la suerte de presentar a alguien que no necesita presentación. Me hace más fácil las cosas. Todos conocemos a Rafa León. Rafa León es una persona que promueve muchísimo al país. Un gran conocedor de todos los rincones del país, con programas exitosísimos, pero que tiene una gran particularidad. Conoce la vida y la literatura de Mario Vargas Llosa, creo que como muy pocos, o como nadie es el término. Justamente por un trabajo que él hizo de la ruta de Mario Vargas Llosa, nosotros nos inspiramos en que en el distrito se podía recoger este trabajo que ya Rafa León había venido plasmando, que inclusive fue recogido por PROMPERÚ, como un gran aporte para conocer un poco más a Mario Vargas Llosa. Y hoy día vamos a tener la suerte de escucharlo al mismo Rafa, contándonos muchas de las cosas que él ha llevado a algunos otros auditorios. Por ejemplo, ha sido en España un lugar donde ha explicado muchísimo de lo que es la ruta de Mario Vargas Llosa. Y la ruta de Mario Vargas Llosa tiene una grandeza y una profundidad muy especial, pero que nos toca especialmente, vale la redundancia, aquí en Miraflores. Muchos de los libros de Mario Vargas Llosa están inspirados en nuestro Miraflores. Parte de la vida de Mario Vargas Llosa se ha desarrollado aquí en Miraflores. Entonces, qué mejor que tener una charla miraflorina, por un miraflorino, para hablar de otro miraflorino, como es Mario Vargas Llosa, y que además ha sido y es un notable personaje de la literatura nacional y que todos sabemos ha recibido un Nobel por su gran trabajo. Entonces, sin más preámbulos, yo quisiera invitarlo al mismo Rafa para que sea él quien nos dé la charla del día de hoy. Muchísimas gracias, Rafa. Hola, buenas noches. Realmente estoy muy, muy satisfecho de haber sido invitado a este ciclo iniciado por la gestión de Jorge Muñoz. Me parece una idea realmente extraordinaria esta de reunir vecinos y no vecinos para charlas, no conferencias, charlas, porque de eso se trata. Esta vez, como ha dicho el señor alcalde, vamos a presentar un trabajo, un trabajo que se hizo para Promperú y que, por una de esas casualidades de la vida, una vez hecho, el tema del trabajo se convirtió en uno de los personajes más importantes del mundo porque hicimos la guía antes que Vargas Llosa recibiera el premio Nobel. Y entonces la guía se potenció, la guía se potenció muchísimo, empezó a ser muy comentada, ya no solamente en el ámbito nacional, sino en una serie de otros medios, sobre todo virtuales. Y ocurrió luego que en enero del año pasado, como todos los eneros, se realizó en Madrid la feria de turismo, una de las más importantes del ciclo mundial de feria de turismo. Y la entonces directora de Promperú, Rocío Merino, propuso conseguir un local de mucho prestigio académico en Madrid para hacer una presentación sobre esto en un contexto académico mayor. Se consiguió ni más ni menos que el Ateneo de Madrid. El Ateneo de Madrid es una de las entidades más antiguas y reputadas de cultura en España, un lugar realmente espléndido donde desde siempre se ha reunido la crema innata de la intelectualidad madrileña a discutir temas de cultura, de literatura. Entonces, esa fue la situación. Y me voy a permitir, antes de comenzar, reproducir un video que grabó Mario Vargas Llosa con ocasión de esta presentación de esta misma charla en el Ateneo de Madrid. Y lo hago por dos razones. Primero, porque él vierte en este breve video algunos conceptos que son perfectamente pertinentes para lo que yo voy a tocar. Y segundo, porque su opinión, de alguna manera, le da legitimidad a lo que ahora vamos a plantear. Así que vamos a empezar con el video que hizo Mario Vargas Llosa para el Ateneo. Y después me tendrá que soportar una hora hablando. Luego de la exposición, que va a ser pelada, sin fotos, nada, vamos a tener una secuencia de fotografías de lugares actuales de Vargas Llosa donde sí nos vamos a divertir un poquito más. Así que empezamos con el video, por favor. Me alegro mucho de darles la bienvenida en esta prestigiosa institución madrileña en la que Rafa León les va a hablar de la Lima de Vargas Llosa. Aunque yo no nací en esta ciudad, he pasado buena parte de mi vida en ella y Lima, con su enorme diversidad, con su historia, con sus bellezas, con sus no bellezas, con su mundo variopinto, diverso, está muy presente en los cuentos, novelas y obras de teatro que yo he escrito. Y nadie ha estudiado mejor esta relación entre una obra literaria y una ciudad que Rafa León, en este libro que se va a presentar esta noche. Creo que es una magnífica introducción a esa ciudad que históricamente se llamó la Ciudad de los Reyes y que tiene una historia muy rica y representativa de lo que es el pasado y el presente del Perú. Le dejo la palabra a Rafa León, que es probablemente el mejor introductor que puede tener la ciudad de Lima. Buenas noches y muchas gracias por estar esta noche con nosotros. Comienzo con una cita de una novela de la novelista norteamericana Patricia Highsmith, de su novela La Máscara de Ripley. Un personaje de esta novela dice, cabe imaginarse a Mozart viviendo hasta los 80, puedes imaginarte a Bach muriendo a los 26 años, por ejemplo, y dice este personaje Bernard, todo eso demuestra que un hombre consiste en su obra, nada más y nada menos, nunca es del hombre de quien hablamos sino de su obra. Aprovecho de esta cita de Patricia Highsmith para iniciar esta charla con una pregunta un tanto retórica. Si, como dice Bernard, nunca es del hombre de quien hablamos sino de su obra, ¿de quién entonces vamos a conversar esta noche en una disertación titulada La Lima de Mario Vargas Llosa? ¿De la ciudad de Lima, reflejada en los relatos de este excepcional autor, o de la ciudad real comparada con la ciudad novelada? Esto es imposible de deslindar, por lo que dice el personaje de Patricia Highsmith, pero por otra razón que es poderosísima en la trayectoria intelectual de Mario Vargas Llosa. Me refiero a la visión de Vargas Llosa y a su vocación sartreana que convierte en una sola substancia la vida y la producción creativa. Para Vargas Llosa, vida y obra son, deben ser, una sola y única materia coherente y unitaria, pero desde el punto de vista de la moral, de la concordancia entre lo que se enuncia dentro y fuera de la literatura y de lo que en consonancia el hombre actúa. De ahí el carácter universal y protagónico de Vargas Llosa, ya no sólo como escritor de ficción, sino también como generador de opinión. No olvidemos que se cuenta entre los referentes culturales, sociales y políticos más influyentes en el mundo actual en temas muchísimas veces extraliterarios. Estamos acá entonces para compartir algunas ideas acerca de la Lima en ciertos relatos de Vargas Llosa y lo hacemos por una razón que quizá puede ser muy simple desde el punto de vista académico y sin embargo no lo es, que es esto. En el año 2008, Promperú, la entidad oficial de promoción turística de nuestro país, inicia un proyecto bastante innovador bajo la gestión de la doctora Mara Seminario. Consistía en realizar guías turísticas sobre los lugares más significativos del Perú para comenzar en la vida y obra de tres autores peruanos reconocidos internacionalmente. Mara Seminario, dicho sea de paso, acaba de ingresar, la acabo de mencionar. Bueno, estos autores son Mario Vargas Llosa, César Vallejo y José María Arguedas. Son rutas literarias de esos tres autores. Este esfuerzo busca unir tres áreas que pueden dar resultados extraordinarios si se logran ensamblar entre ellas, como son la literatura, la educación y el turismo cultural. En el caso de la guía de Vargas Llosa, se buscó dar cuenta de la lima de sus primeros relatos, como lo veremos más adelante. La guía de César Vallejo está circunscrita a los lugares de la Sierra Norte de la Región de la Libertad, en donde el poeta pasa sus primeros años hasta su juventud y escribe heraldos negros y trilce. La guía de Arguedas ha sido trabajada en la ruta del Sur Andino, que va desde los ciertos costeros a la ciudad del Cusco, que es la ruta de un personaje suyo inolvidable, el Ernesto de los Ríos Profundos. Esta guía se presentó precisamente el año pasado con el Centenario de Arguedas. Las tres guías se produjeron y yo tuve la oportunidad de tenerlas a mi cargo en las tareas de responsabilidad de la investigación, reacción y edición de las mismas. El hecho feliz de que Mario Vargas Llosa fuera elegido Nobel en el 2010 ocasionó que la guía sobre su lima se convirtiera en un producto mucho más demandado y comentado en una buena cantidad de publicaciones de entidades académicas y turísticas latinoamericanas. Algo que se produjo también porque las tres guías, y esto es bien importante para todos ustedes, las tres guías se pueden encontrar en versión digital en la página web de PromPerú. basta con entrar, hay un link de publicaciones y ahí están las tres guías, se pueden bajar, imprimir y usar tal cual en este momento yo estoy mostrando esta, porque la disponibilidad de este material ya es muy limitada ahora. La iniciativa está orientada en primer lugar a una audiencia nacional interna compuesta por estudiantes, maestros, universitarios y busca acercar el libro al lector, entusiasmarlo, hacerle sentir que hay una proximidad, que supera lo libresco y le hace compartir experiencias con grandes, enormes autores universales que vivieron de vecinos nuestros. Personalmente, y creo que esto lo comparto con Mara, nos alegró muchísimo que el alcalde Muñoz, como una de las primeras medidas en el tema de cultura, desarrollara la ruta miraflorina de Mario Vargas Llosa que se puede conseguir ahí en la mesa de ingreso, donde tenemos varios puntos de la narrativa inicial de Vargas Llosa que están retratados, orientados en unos buenos y útiles mapas y planos en diferentes partes del centro de Miraflores. Habiéndose concebido como guías turísticas, estos pequeños libros cumplen con todos los códigos que un material turístico debe tener, mapas, planos, direcciones, recomendaciones, etc. Pero a la vez cumplen con una función esencial, la de ser herramientas de promoción de la lectura, algo imprescindible en países donde necesitamos leer más para sumar a los indicadores de desarrollo económico, los de la expansión interior y el desarrollo cultural. Muy bien, ahora vamos al punto. Mario Vargas Llosa sostiene que el Madrid, que retrató Benito Pérez Galdós en Fortunati y Jacinta, el Madrid de 1870, ha ido obviamente variando en el tiempo, como Lima, pero que mantiene su vigencia imaginaria como si fuera real, gracias a la genialidad creadora que consiguió a esta ciudad como un universo verosímil y coherente y por ello aún vivo. Traslademos ese esquema del Madrid de Pérez Galdós a la Lima de Vargas Llosa y veremos que funciona exactamente, un ser coherente y vivo a pesar del paso del tiempo. Este parece ser el ideal creativo de Vargas Llosa con respecto a los espacios físicos de sus novelas. El espacio geográfico es el escenario en el que se despliega la ficción, ese recurso compensatorio a la mezquindad de la vida real que Vargas Llosa reivindica como una de las mayores gratificaciones con las que cuenta el ser humano. La larga y valiosa obra del novelista se desarrolla en tiempos diversos y en múltiples escenarios, hoy ya dispersos en el mundo entero. Sin embargo, sus primeras obras, las que lo lanzan ante el mundo hispanoparlante como un precoz narrador de enorme talento, están ubicadas en ámbitos peruanos. La división territorial básica del Perú nos da tres regiones naturales, la costa, la sierra y la selva. Vargas Llosa traza sus coordenadas en las tres a medida que su producción va avanzando en el tiempo. El centro de la capital del Perú, los barrios residenciales, clase medieros, las zonas patigulares y prostigulares, perdón, los acantilados que dan al acerado océano pacífico, los rincones donde se desenvuelve la vida de la pequeña burguesía dominicalmente triste, conforman el hábitat de uno de los cuentos de los jefes, día domingo, de la breve y extraordinaria narración, los cachorros, de la ciudad y los perros, de conversación en la catedral, de la tía Julia y el escribidor, y luego dando un gran salto en el tiempo de las travesuras de la niña mala, donde el protagonismo está más centrado quizá en San Isidro. La ficción barcayosiana luego va viajando por otros referentes del Perú y del mundo, la Amazonía, Arequipa, la calurosa Piura, la serranía de Jao, Jainacos, la ciudad de Tacna, el nordeste brasileño, la República Dominicana, París, Tahiti, y llega a una especie de síntesis entre África y América mediante el salvajismo y la esclavitud coloniales generados por el caucho en la magnífica El sueño del celta. Siempre conectando el perfil de los personajes, los recursos narrativos, las atmósferas con los lugares. Su obra no ficcional, especialmente El pez en el agua, contiene innumerables referencias al valor y al peso que ha jugado el espacio en su vida. De ahí el interés en conocer estos lugares, en observar cómo han evolucionado en el tiempo, de recorrerlos tratando de entender su cualidad de ecosistemas para la creación del novelista. De ahí la utilidad de una guía literaria que al menos nos indique qué ocurrió acá, donde estamos parados, desconcertados, y nos sintamos de pronto envueltos en una ventisca en la que la ficción nos coloca para descartar momentáneamente el patetismo pedestre de la realidad que estamos respirando. Sin duda el tópico de la ficción como balance de la realidad ha notado en los escenarios limeños de Vargas Llosa sus más altas cotas. Las primeras obras del autor se sitúan en un momento en el que la movilidad social, si bien se iniciaba con fuerza debido a las grandes migraciones de los años 50 del campo a la ciudad, especialmente a la de Lima, ese impulso por mudarse a la urbe y cambiarla toda según nuevas variables sociales, aún no se sentía como se comenzó a percibir dos décadas más tarde. Lima, la cortesana, había pasado en los 20 primeros años del siglo XX por una modernización afrancesada liderada por el presidente Augusto Leguía, quien decidió quedarse 11 años en el poder para acabar lo que había empezado. Allí Lima cambia, adopta el esquema radial de París, de Madrid, de Berlín, de Buenos Aires, versus el damero español trazado a cordel, un cambio que hace surgir largas avenidas, los bulevares, como los rayos de esos soles que son las plazas circulares llenas de monumentalidad retórica y ornamental, la Boloñesi, la Plaza Unión, la Plaza Dos de Mayo, entre otras. La casona, la casona colonial, que era un injerto de la Casa Cien en la ciudad, en el centro de Lima, tanto que tenía zaguán y patio para los caballos y las carrozas, da pie con la guía y el automóvil a la Casa de Puerta de la Calle y Dos Pisos, la Casa Burguesa o el Palacete Francés, o el Chalet Gringo, o la Casona Tudor, o la Vila Italiana, o el Cottage Alpino, dependiendo de los catálogos y de las revistas con fotos que cayeran en manos de los ricos limeños de la época. El auge de Lima se prolongó en los años 40 y 50 en una ciudad próspera, cosmopolita y moderna. Como sostiene Vargas Llosa, en esa Lima de los 40 y 50 próspera, cosmopolita y moderna, capital de un país con moneda fuerte, muchas grandes empresas del mundo tenían sus oficinas y se sentía lo mismo que en Buenos Aires o quizá en el DF de México. En una entrevista que le hago a Vargas Llosa en el año 2008, le formulo una pregunta de la siguiente manera. De pronto, a los finales de los años 50, Buenos Aires vio que su cielo se llenaba con los ángeles de hierro de Astor Piazzolla y Río de Janeiro dejaba atrás el pastiche del zamba para entrar de lleno en el individuo a través del bossa nova disonante y lleno de jazz. ¿Qué pasó con una Lima que se quedó en la nostalgia de los virreyes y las perricholis y las damas de fino pie que ya solo existían en la decoración de ciertos restaurantes para los pocos turistas que se animaban a venir a la capital del Perú? Vargas Llosa me responde que los 60 y los 70, y les pido atender a esta reflexión, los 60 y los 70 representaron para Lima, dice él, un estancamiento en el campo de la cultura y lo focaliza en el hecho de que luego de una generación brillante y cosmopolita de creadores, la producción cultural limeña se viera constreñida otra vez en la polarización social de los buenos contra los malos. Grandes creadores y pensadores de talla internacional como Blanca Varela, Westphalen, Cislo, Eielson, Salazar Bondi, César Moro, Porras Barnechea, siguieron produciendo pero dejaban apenas una débil estela, porque Lima empezaba, según Vargas Llosa, a buscarse a sí misma por otros rumbos, por la andinización, por la cultura aún no cuajada, disonante y hasta estridente, que el día de hoy toma cuerpo de una manera rapidísima en lo que se ha dado a llamar la cultura chicha. Quizá el primer intento de homogenizar un país como lo que definitivamente somos, un país andino, un país moderno, un país híbrido. Las migraciones compulsivas llevaban a Lima legiones de campesinos muy pobres, desde zonas donde la sequía les quitaba toda la posibilidad de seguir sobreviviendo. El rostro de Lima comenzó a cambiar súbitamente. La pobreza que antes había encapsulado en el conventillo multifamiliar del centro de la ciudad, ahora invadía los arenales inhóspitos de las afueras, creando lo que se llamaban barriadas, y que luego el dictador Velasco Alvarado, en los años 70, en un alarde de creatividad castrense, bautizó como Pueblos Jóvenes. Lima eclosionó, se vio de pronto invadida por gentes de cultura no urbana, con una lengua propia, con una disglosia en el hablar que la hacía víctima de una aguda discriminación y con costumbres en mucho diferentes a las citadinas. Lima eclosionó, y la estratificación social y hasta racial, que hasta los 50 se había mantenido vigente en sus territorios, también colapsó. Los ricos limeños se encerraron en nuevos guetos, la clase media en lo suyo, los pueblos jóvenes se desplegaban en los arenales, y el centro, ese centro, que fuera moderno y mundial, se transformó en una especie de cashback, llena de vendedores ambulantes, mendigos y carteristas, donde las casas afrancesadas, en las que las damas limeñas antes compraban sus joyas y sus bivelots, y los jirones a los que nuestras madres y hermanas iban de paseo con sombrero y guantes de encaje, se convertían en pollerías, ni en tiendas de saldos de ropa barata, y los edificios Arnubo del Paseo Colón se transformaban en academias de computación que prescindían de los vitrales coloridos, simplemente retirándolos. La consecuencia de este terremoto social que ciertos sociólogos calificaron como la Cholificación de Lima, fue que se instalara en la ciudad una especie de cal machicha basada en la segmentación por barrios según niveles socioeconómicos muy distinguibles unos de otros. Uno de esos barrios, el que nos reúne, es el de Miraflores, en la obra de Vargas Llosa, el clásico barrio ocupado por una clase media acomodada, correcta y decente. Detengámonos en el relato de día domingo del libro Los Jefes, que apareció en Lima en el año 1959. Un grupo de jóvenes estudiantes de fines de secundaria en un colegio religioso de Miraflores conforman una hermandad tribal llamada Los Pajarracos. Los jóvenes son rebeldes, pero van a misa los domingos y cultivan prácticas correspondientes a la clase media limeña de ese entonces, escasa, pacata, provinciana, pero sin duda bastante feliz. Los Pajarracos se reúnen a beber cerveza en el bar anexo al cine Monte Carlo, más de uno de los presentes lo debe recordar, y allí un día domingo surge entre Miguel y Rubén la idea de resolver en una competencia de natación la suerte de Flora, una linda y casta chica frecuentada por los dos. Rubén es corporal y muy masculino, Miguel por el contrario es apocado, tímido y un tanto inseguro de su cuerpo. Ese relato, en su sencillez, contiene una clave muy importante en la narrativa del Perú de esas décadas, 1959. Es un relato sobre la clase media, uno de los primeros y quizá el más explícito en visibilizar a este sector social mientras en paralelo otro escritor peruano entraba de lleno a esa clase media capitalina, Julio Ramón Ribeiro, quien hizo de ese tópico una exquisita especialidad a lo largo de toda su trayectoria como cuentista, novelista y dramaturgo. De paso, hay un pendiente con la guía media florina de Julio Ramón Ribeiro. Pero no había más entonces en cuanto a clase media. Como sostiene el mismo Vargas Llosa, esos relatos suyos como el mencionado surgen cuando aún dominaba nuestra narrativa el drama de la India violada por el patrón o el campesino estragado por la explotación. En cambio, la clase media aparece en estos cuentos y lo hace con matices muy interesantes. Por ejemplo, cuando Miguel siente que Rubén lo va a derrotar en sus requiebros con Flora, su mente salta a la fantasía, la fantasía como compensación de la realidad y se ve a sí mismo encabezando un desfile de cadetes militares perfectos, varoniles, con el fondo de una banda marcial y a Flora cayendo rendida ante esa puesta en escena de la masculinidad. Algo impensable para la oligarquía limeña de ese tiempo donde el militar solía no entrar a la familia de apellidos compuestos sino por la vía del golpe militar. Miguel, en cambio, representa a la clase media que tiene al militar como un símbolo de estatus. Por otro lado, a lo largo del relato asoman personajes del proletariado limeño, las empleadas domésticas, los hombres mestizos y mal trajeados, jardineros, guardianes. Al medio, el mundo de los pajarracos, la pequeña clase media que se defiende a sí misma en un barrio que es el epítome del sector medio y que aparecerá de manera reiterada en la narrativa de Vargas Llosa, pero, ojo, cada vez con un significado distinto. En nuestra narrativa hay antecedentes de ubicación en Lima y también en Miraflores y cabe mencionar entre ellos a José Díez Canseco en los años 40. Pero este escritor, como lo haría después Alfredo Brais, elige el punto de vista de la oligarquía decadente que pasó de la hacienda a la ciudad sin terminar de acomodarse de todo en la modernidad que prescinde de los atavismos de sangre y de apellidos. Miraflores es, pues, un distrito que en la biografía del autor ha tenido un significado particular y él lo expresa mejor que yo en una entrevista que aparece en el diccionario del amante de América Latina del año 2006. Dice Vargas Llosa, recordando parte de su vida, vivíamos en Magdalena, un típico distrito de clase media, pero yo iba a pasar los fines de semana cuando sacaba buenas notas donde unos tíos en Miraflores, barrio más próspero vecino al mar. Allí conocí a un grupo de muchachos y muchachas de mi edad con los que compartí los ritos de la adolescencia. Eso era lo que entonces se llamaba tener un barrio, familia paralela, cuyo hogar era la esquina y con quienes jugaba fútbol, se fumaba a escondidas, se aprendía a bailar el mambo y a declararse a las chicas. Vargas Llosa menciona en la cita al barrio una noción que adquirirá en los cachorros y en la ciudad de los perros un carácter definitorio. Barrio, dice Vargas Llosa, es algo que hoy ya no existe porque los jóvenes pueden desplazarse por toda la ciudad para lo que quieran y cuando quieran. Pero en los 50's, cuando solo tenían patines, el barrio era una extensión de la familia, no el BANG, el barrio americano matonesco y patibulario, sino el territorio propio con sus reglas para la amistad, el amor y los lazos familiares. Para Vargas Llosa, esa vivencia de barrio tenía dos estigmas, el bueno y el malo. El bueno era la sensación de pertenencia, la proximidad, la protección y el malo, como él mismo lo señala, entre comillas, aceptando que éramos bastante más estúpidos que nuestros mayores, impedía reconocer que existía un inmenso país de hambrientos que era el nuestro. Eso era el estigma malo de Miraflores. Este cerco protector del barrio alcanza una voz coral en la novela Los Cachorros, donde es precisamente el barrio el que narra como una delegación que los individuos hubieran hecho en una entidad colectiva para que hable por ellos. Pero ya en Los Cachorros ese barrio muestra sus contradicciones y sus lados oscuros y feroces, desde el momento en que un perro, el que castra Pichula Cuellar, hace salir la animalidad del resto de seres humanos. El perro, ese animal que reaparece en la ciudad de los perros desde el título y en conversación en la catedral, cuando en las primeras páginas Zabalita va a buscar a su perro perdido en la perrera municipal de un centro de Lima absolutamente asfixiante. Si Miraflores entonces es el paradigma de la clase media, otros barrios de la ciudad, siempre como escenografía, definen a sus personajes. Por ejemplo, Lince albergue a gente modestas en dimensión personal y social. La victoria y el porvenir enormes distritos con su pobreza y marginalidad. Lima era, pues, una ciudad disociada dentro de sí misma. En la misma entrevista del libro este, el diccionario del amante de América Latina, Vargas Llosa tiene una cita muy interesante. Dice, la Lima de entonces era todavía a fines de los 40, una ciudad pequeña, segura, tranquila y mentirosa. Vivíamos en compartimientos estancos, los ricos y acomodados en Gorrantia y San Isidro, la clase media de más ingresos en Miraflores y la de menos en Magdalena, San Miguel, Barranco, los pobres en la victoria, Lince bajo el puente del porvenir, los muchachos de clases privilegiadas a los pobres casi no los veíamos y ni siquiera nos dábamos cuenta de su existencia. Ellos estaban allá, en sus barrios, sitios peligrosos y remotos donde al parecer había crímenes. Un muchacho de mi medio si no salía de Lima podía pasarse la vida con la ilusión de vivir en un país de hispanoparlantes, blancos y mestizos, totalmente ignorantes de los millones de indios quechoblantes y con unos modos de vida diferentes. es muy claro que la relación que guarda Vargas Llosa con Lima contiene la misma ambivalencia que el autor muchas veces ha declarado sentir hacia el Perú. Recordemos, muchas veces Vargas Llosa ha insistido en que él siente por el Perú una relación doble de amor-odio. y en el mismo libro este dice Vargas Llosa en el año 2006 con sus cinco y medio o seis millones de habitantes y sus enormes problemas Lima ha perdido muchos encantos como su barrio colonial, sus balcones con celosías, su tranquilidad y sus ruidosos y empapados carnavales. Pero ahora es verdaderamente la capital del Perú porque ahora todas las gentes y los problemas del país están representados en ella. Dicen que el odio se confunde con el amor y debe ser cierto porque a mí que me paso hablando pestes de Lima hay muchas cosas de la ciudad que me emocionan por ejemplo su neblina esa gasa que la recubre de mayo a noviembre y que impresionó tanto a Melville cuando pasó por aquí llamó a Lima en Moby Dick la ciudad más triste y extraña que se puede imaginar porque ha tomado el velo blanco que creciente el horror de la angustia. Me gusta su barúa dice Vargas Llosa lluvicita invisible que uno siente como patitas de araña en la cara y que hace que todo siempre ande húmedo y que los vecinos de la ciudad nos sintamos en invierno algo batracios. La biografía vargallosa tiene en Miraflor momentos de enorme significado en la adolescencia en la juventud en los años de la rebeldía y la ruptura con el modelo paterno y tiene también el efecto de velarnos el rostro cambiante de la gran ciudad como lo señala muy tempranamente el mismo Vargas Llosa en una entrevista dada en Lima fíjense en el año 69 a la periodista Elsa Ranafreire. Vargas Llosa dice en el 69 la ciudad donde más me he sentido más excitado más estimulado es París indudablemente lo curioso es que ahora he descubierto que lo que llevo más adentro es algo que pensé que odiaba por encima de todas las cosas Miraflores Miraflores siempre ha representado lo peor del Perú ese mundo semifrívolo semisnob semitonto semimimético los muchachitos de alta y regular burguesía siempre pensaba que era lo que yo odiaba que esa imagen de Miraflores estaba representando lo peor de mi país la ceguera de esa clase social por los problemas del Perú los privilegios de ese mundo ahora les juro con verdadero horror que no puedo liberarme de Miraflores que no puedo dejar de escribir sobre Miraflores y además una de las cosas que más me conmueve es ver en las esquinas de Miraflores a las pandillas de muchachitos y muchachitas y ocurre que en realidad Miraflores soy yo también el crecimiento de Miraflores desde finales del 19 e inicios del 20 se da un intermedio entre ciudad balneario por iniciativa de gentes que ya no soportaban el vetusto centro de Lima gentes nuevas sin atavismos aristocratizantes instalan ese espíritu mesocrático que hasta el día de hoy caracteriza nuestro distrito aún ahora es posible por lo menos en mi barrio Buenos Aires el viejo Miraflores es posible ver la convivencia pacífica e integrada entre vecinos de casa burguesa o edificio pretencioso y pequeños conventillos y quintas de gentes empobrecidas pero muy dignas en calles que también contienen pequeños negocios el célebre chino de la esquina ya en franca extinción la sastrería la renovadora de calzado la bodeguita el local de corte y confección otro lugar emblemático para la juventud de estos relatos es la playa de la herradura situada al extremo sur del distrito de chorrillos frente a la costa contiene una hilera de bares y restaurantes en los que los muchachos se jugaban la reputación en borracheras nocturnas que eran el preámbulo para una visita a los burdeles de Huatica en la victoria baños de mar de día malditismo nocturno eso era la herradura en los cachorros tenemos una breve cita dice íbamos juntos a la playa a la herradura ya no a miraflores ya habían crecido en el auto que sus viejos le habían regalado por navidad para la clase alta de eso que el escritor Guillermo Fonda llamó los apachurrantes años 50 el club huayquiqui era una obligación veraniega el huayquiqui está situado frente a la costa miraflorina su terraza y su piscina casi se codean con los automovilistas que van por la costa verde allí se exhibían las casi princesas llamadas maritas cucuchis y nonois hijas de la oligarquía más antañona en unos estrepitosos luau hawaianos que se organizaban durante la temporada calurosa allí Carlitos Doñí un personaje casi sacado de una película de Dino Risi inauguró a Lima en el deporte del surf cita de los cachorros los domingos se aparecían en el huayquiqui y los llevaba al estadio al cachascán a los toros a las carreras al bowling al box ya estaban creciendo estos jóvenes extraña mezcla de rebeldes sin causa con Gatsby se divertían en lugares suyos o creaban sus propios espacios para un entretenimiento extremo y transgresor como las carreras de autos en plena ciudad con mucho trago adentro con la decepción aletargada y la euforia en el timón una cita de los cachorros se hizo más famoso todavía apostando una carrera al amanecer desde la plaza San Martín hasta el parque Salazar todos los lugares reseñados a partir de sus referencias en los respectivos relatos de Vargas Llosa han cambiado mucho con el tiempo resulta por ello muy interesante recorrerlos libros de Vargas Llosa en mano para participar en los escenarios en los que la narrativa peruana empieza con claridad a vislumbrar una clase media cuyos dramas y dichas escapan del modelo rural de explotador explotado e ingresa en los vectores de la modernidad urbana donde el tema del conflicto es otro sale del individuo y vuelve a él ya no es el ejercicio brutal y directo del poder del terratinente de orca y cuchillo contra una masa indiferenciada de campesinos analfabetos ahora es el poder político corrupto engarzado en la institucionalidad de un sistema en apariencia democrático esencialmente urbano que de cuando en cuando era interrumpido con el golpe de estado que cada vez que ocurría hacía decir al poeta Martín Adán hemos vuelto a la normalidad este sistema afecta en primer lugar la libertad un valor individual que Vargas Llosa siempre ha reivindicado como lo irrenunciable en el ser humano y que no constituía tan claramente la aspiración principal de la narrativa anterior más comprometida con una idea social de justicia La ciudad de los perros es una notable novela cuyo universo narrativo reúne un colegio castrense a jóvenes casi adolescentes venidos de diversos lugares y clases sociales del Perú enviados a estudiar allí la secundaria o los tres últimos años de secundaria por razones diversas agenciarse en una educación con pensión gratuita torcerle la rebeldía a un hijo inquieto o buscar que la disciplina militar regrese al macho camino al joven afeminado ingreído o débil de carácter como tantos otros ámbitos este colegio forma parte de la vida de Mario Vargas Llosa en sus acuarteladas aulas cursa el autor a inicio de los años 50 los estudios de tercero y cuarto de secundaria el joven escritor Sergio Vilela es autor de un interesante trabajo en el que profundiza en la etapa biográfica del novelista en este colegio militar Vilela entrevista a Vargas Llosa hace unos seis años sobre el tema y reseña lo siguiente Vargas Llosa recuerda el día del bautizo esa mañana en que los cadetes lo golpearon y su carcajada corta el relato como si fuera un espasmo de tos incontenible la distancia de los años le ha permitido combinar esas imágenes sombrías con unas risas de nostalgia que disipan hasta el mínimo rencor sus ojos se contraen ligeramente como si se recuperara en ese instante del flash de una fotografía perdida parece que se dijera a sí mismo cómo pude haber tenido tanto miedo en una situación tan ridícula el bautizo al que alude Vargas Llosa de los perros era en el colegio militar un ritual de iniciación cruel machista y ferozmente vocativa del espíritu militar latinoamericano tradicional perro en el colegio militar era el recién ingresado casi un adolescente que formaba parte del grupo más maltratado dentro de la jerarquía de los estudiantes pero con la promesa de que al ascender el perro habría de dejar de serlo y poder repetir en nuevos perros lo que le hicieron a él el gran escenario para la puesta en escena de esta historia la de la militarización de las relaciones humanas el durísimo camino hacia la masculinidad es el colegio militar Leoncio Prado situado en el distrito de La Perla en la biografía de Vargas Llosa está presente La Perla cuando en su primera juventud vive con su padre una temporada allí La Perla se hereditó de la vida del novelista cuando ingresa al colegio militar Leoncio Prado la atmósfera de los acantilados pelados en cuyas cimas se levantan las ruinas de mejores tiempos debió haber sido en ese entonces decididamente fantasmal y angustiante los muros amarillentos y descascarados de Leoncio Prado añaden lo suyo a esa sensación opresiva lo que había detrás de esos muros no era mejor grandes bloques de edificios deshabitados entre los que ululaba el helado viento marino pabellones abandonados una inmensa piscina vacía ruinas en pie de lo que alguna vez fue un prestigioso centro de educación castrense levantado en estilo art deco es célebre la secuela que crea en ese colegio la publicación de la ciudad de los perros en el año 1963 antes que en el 64 Vargas Llosa ganara con esta el premio biblioteca breve de seis barral entre la historia y la leyenda se dice que el coronel que dirigía el colegio hizo quemar una ruma de ejemplares de la novela delante de todos los internos como una advertencia con todos estos ingredientes el leoncio prado se ha convertido en parte sustancial del imaginario en torno a la obra de Vargas Llosa un territorio interior de una sociedad que empezaba a fracturarse y que recurría como un asidero final a la mano dura de los militares para restaurar el espinazo perdido del orden el universo espacial de la ciudad de los perros termina trazando una línea divisoria entre la perla y el colegio militar versus Miraflores otra vez en esta ecuación el distrito portuario marca el principio de la autoridad la arbitrariedad y la defensa territorial Miraflores por el contrario representa un regreso a la infancia es una cosa más femenina que al cadete Alberto le reporta una pausa grata de fin de semana que el domingo por la noche se vuelve a cerrar para reeditar el infierno del universo machista una cita de la ciudad de los perros el cadete perdón de Sergio Vilela el cadete volvía a Diego Ferrer todos los sábados después de las maniobras que en Leóncio Prado eran como jugar a la guerra así es que juntos con otros cadetes luego de darse un baño y ponerse el uniforme de salida tomaban el autobús expreso que los llevaba por toda la costanera hasta Miraflores hay que destacar que hoy el local de ese colegio militar en restauración por su valor patrimonial y como plantel educativo es un modelo y además tal como se indica en la guía puede ser visitado en sus lugares vargayosianos incluidos la célebre Siberia el lugar terrible de los castigos yo sé de paso Vargas Llosa ha tenido varias expresiones de reconciliación con aquella etapa tan dura de su vida el universo de Alberto el poeta el cadete que sobrevive en la jungla del colegio escribiendo relatos eróticos para sus compañeros de cuadra nos lleva de nuevo a Miraflores y ahí sí cito directamente la novela una lentísima garúa mecía las hojas de los árboles de la calle Alcanfores Alberto entró al almacén de la esquina compró un paquete de cigarrillos caminó hacia la avenida Larco pasaban muchos automóviles algunos últimos modelos capotas de colores vivos contrastaban con el aire ceniza en las antípodas de un Miraflores clase mediero se ubica el enorme distrito limeño de la Victoria uno de los más extensos de la metrópoli y también bastante berraco y popular en el corazón de la Victoria se abre la plaza Mancocapac hoy también en recuperación en cuyo centro se levanta un monumento al Inca del mismo nombre el fundador del imperio incaico ese monumento fue regalado obsequiado al Perú por la colonia japonesa residente acá con ocasión del primer centenario de la independencia la Victoria un distrito con mucha vida callejera por sus vivanderas sus ambulantes sus visitantes de tránsito es así reseñado en la novela con mucho sarcasmo dice a medida que avanzaba por el 28 de julio la avenida se poblaba después de cruzar los rieles del tranvía Lima Chorrillos se halló en medio de una muchedumbre de obreros sirvientas mestizos de pelos lacios zambos que se cembreaban al andar como bailando indios cobrizos cholos risueños pero él sabía que estaba en el distrito de la Victoria por el olor a comida y a vida criollas que impregnaban el aire un olor casi visible a chicharrones y a pisco a butifarras y a transpiración a cerveza y a pies al atravesar la plaza de la Victoria enorme y populosa el inca de piedra que señala el horizonte le recordó al héroe y a Bayano compañero de cuadra que decía Manco Capac es un puto con su dedo muestra el camino a Huatica a los burdeles el viejo centro de Lima es una atmósfera frecuente en la ciudad de Los Perros los cadetes del Oncio Prado van al centro cuando empieza su día de franco van en tranvía a un sistema que sabemos ya no existe en ese centro en torno a la plaza San Martín que forma parte de la primera gran modernización de Lima ahí estaba la parte parisina de la ciudad los cafés modernos los restaurantes bistró los bares el célebre Hotel Bolívar este un hermoso edificio levantado por la misma época en la que se inaugura la plaza fue nuestro Ritz nuestro Lido nuestra carrera nuestro gran hotel pero le cayó encima la guadaña de la decadencia hasta hoy sin embargo el Bolívar renace de sus cenizas y sigue sirviendo sus inigualables pisco sour llamado catedrales por el tamaño en los tiempos de la ciudad y los perros parte del hotel era el Grill Bolívar una boate de gran solera abierta hacia la avenida La Colmena a la que acudía la oligarquía limeña para bailar el mambo competía con este grill el Embassy donde se menearon Mara la Salvaje Anacaona las Dolly Sisters y gritó como una foca el carefoca Damas o Pérez Prado el rey del mambo muchos cadetes iban a tomar el tranvía que los habría de llevar al Callao el paraíso de los burdeles pero también los tristes domingos por la noche los trasladaría a La Perla de vuelta al colegio militar acá tengo una cita muy amarga dice bajo el reloj de la colmena instalado frente a la plaza San Martín en el paradero final del tranvía que va al Callao oscila un mar de quipís blancos desde las aceras del Hotel Bolívar y el Val Romano vendedores de diarios choferes vagabundos guardias civiles contemplan la incesante afluencia de cadetes vienen de todas direcciones en grupos y se aglomeran en torno al reloj en espera del tranvía los cadetes de tercero maldicen entre dientes cada vez que el pie levantado para subir al tranvía sienten una mano en el pescuezo y una voz primero los cadetes después los perros Barranco fue también una ciudad balnearia para la clase limeña oligárquica de fines del siglo XIX e inicios del XX su atmósfera sutilmente decadente sus ranchos y casonas adelantados por jardines casi de cuento sus alamedas su plaza central han sido escenarios para la poesía modernista de José María Euguren y para la excepcional novela breve del poeta Martín Adán La Casa de Cartón Alberto el poeta siente a Barranco y lo expresa así Alberto camina por las serenas calles de Barranco entre casonas descoloridas de principios de siglo separadas de la calle por jardines profundos los árboles altos y frondosos proyectan en el pavimento sombras que parecen arañas de vez en cuando pasa un tranvía testado la gente mira por las ventanillas con aire aburrido Conversación en la Catedral se publica en el año 1969 con gran éxito de lectoría y crítica en este voluminoso relato de historias cruzadas ya el autor deja ver con claridad su voluntad de crear una novela total que integre la vida y la obra pero sobre todo un mundo independiente autárquico en relación a la realidad que lo inspira pero a la vez es el reflejo de esa realidad y de toda otra que se le asemeje porque el sentido de esta novela es la corrosión de una sociedad por el poder corrupto dictatorial que no solamente destruye instituciones sino que devasta conciencias aparatos psíquicos y sistemas morales el autor el autor lo explica así el periodista español Leandro Pérez Miguel en una entrevista publicada en el diario El Mundo en el año 2001 dice Vargas Llosa lo que había hecho con la ciudad y los perros que era la descripción de un mundo adolescente de muchachos de clase media en comparación en la catedral quiere ser la descripción de toda una sociedad viviendo el fenómeno de una dictadura desde el vértice social y económico hasta la base más popular en Zabalita hay una cierta grandeza moral es lúcido respecto a esa putrefacción que le rodea pero decide joderse decide fracasar y el argumento que da es noble dice en este país el que no se jode jode a los demás la única manera de salir adelante de tener éxito es jodiendo a la gente dejando que arequipeño dejando el camino sembrado de contusos de heridos de cadáveres y así no quiere triunfar prefiere Zabalita ser un mediocre Miraflores omnipresente en los relatos de Vargas Llosa tiene una función en conversación la de ubicar con claridad el sector social de pertenencia de ciertos personajes a los que representan a las clases acomodadas ahí están retratados lugares que hoy podemos visitar como el café suizo la tiendecita blanca o la heladería de Onofrio pero Miraflores el idílico y a la vez ingenuo paraíso de la infancia ya está contaminado por la nube tóxica que emana del poder un poder que está física y oficialmente en el centro de Lima donde se encontraron las entidades públicas más importantes pero que ya está en todas partes como un gas invisible expandiendo su veneno esta narración magistral tiene como escenario principal el centro de Lima donde también se ubicaban los locales de los diarios que circulaban en la ciudad el comercio la prensa última hora la crónica ese centro en los años 50 es a la vez el corazón del poder y algo esencial en la novela el concentrado para la vida bohemia del clásico periodista de la época un hombre desencantado ácido que poca diferencia encuentra entre una nota policial y una política el fumador putañero y bebedor que se reúne al finalizar la jornada en bares cafés y chinganas para descargar su frustración con otros colegas a partir de la ingesta de botellas de cerveza cuya cuenta se va perdiendo a medida que la mesa se pone color de hormiga Manuel Odría el general de la alegría como le llamaban sus partidarios da un golpe militar contra José Luis Bustamante Rivero en 1948 y permanece en el poder hasta las elecciones del 56 Odría dejaba chico a Hugo Rey el personaje de Yarrí con su desmesura y bananerismo y tenía a Alejandro Esparza Sañartu como operador en las sombras un hombre paranoicamente anticomunista y un genio en la tarea de crear lo que hoy se va a llamar operativos psicosociales Esparza es el inspirador de Cayo Bermúdez en la novela también llamado Cayo Mierda mientras que los referentes de los demás personajes hay que buscarlos en el hombre de a pie en una ciudad y en una época marcadas por la frustración la asfixia y el aislamiento y escuchen por favor esta cita con detenimiento Desde la puerta de la crónica Santiago Zavalita mira la avenida Tacna sin amor automóviles edificios desiguales y descoloridos esqueletos de aviso luminoso flotando en la neblina el mediodía gris ¿en qué momento se había jodido el Perú? La crónica era el centro de trabajo de Santiago Zavala como lo fue el del joven periodista Mario Vargas Llosa en la atmósfera gris de ese centro en sus zonas más ásperas dentro de un barcito de mala muerte cercano al puente del ejército llamado la catedral es donde Santiago entabla con Ambrosio el ex chofer de su padre una charla de cuatro horas que produce la gran novela cito dos chinos en manga de camisa vigilan desde el mostrador las caras cobrisas las angulosas facciones que mastican y beben y un serranito extraviado en un rotoso mandil distribuye sopas humeantes botellas fuentes de arroz mucho cariño muchos besos mucho amor truena una radiola multicolor y al fondo detrás del humo el ruido el sol y dolor a viandas y licor y los y los danzantes enjambres de moscas hay una pared agujereada piedras chozas un hilo de río el cielo promiso y una mujer ancha bañada en sudor manipula ollas y sartenes cercada por el chisporroteo de un fogón hay una mesa vacía junto a la radiola entre la constelación de cicatrices del tablero se distingue un corazón flechado y un nombre de mujer saturnina otro lugar del centro de Lima de carácter altamente simbólico es el bar negro negro el negro negro alguno de ustedes visitó el negro negro va varias manos el negro negro situado en uno de los portales de la plaza san martín el que hace esquina con el girón de la unión el negro negro era tributario de las CAFs parisinas donde se crea y defoga el existencialismo esa filosofía que parte de la muerte de dios y se imbrica en lo cotidiano y en el arte en el jazz y en la canción visceral de Juliette Greco nuestra CAF limeña también protagoniza importantes episodios de conversación en la catedral aquellos ligados a esa bohemia limeña pero de mayor clase y sofisticación allí iban según la novela entre comillas pintores y escritores náufragos los genios y querían que yo me contagiara el negronero cerró cuando el centro de lima empezó a decaer otros ámbitos en este centro marcan la identidad del personaje con su entorno los jirones viejos pero llenos de vida como el de la unión el antiguo local de la universidad de san marcos la primera creada por los españoles en américa en 1551 en cuyos claustros Vargas Llosa estudió para abogado y que hoy restaurado es un magnífico centro cultural el hotel Mauri en cuyo bar se dice fue inventado el pisco sour la respetable biblioteca nacional en su antiguo local el café pastelería los huérfanos con algo de fonda italiana vamos a ver después fotos de todo eso donde el editor Juan Mejía Vaca solía despachar y Martín Gadán podía ser visto con un trago en la mano mientras los oficinistas se lanzaban sobre la especialidad de la casa los fideos en ragú de pichones pero hasta ahí el territorio de lo conocido porque cruzando el puente del ejército se entraba a una terra incógnita un espacio de malandrines prostitutas vivanderas callejeras y una vieja traición urbana como telón de fondo el país que no había que ver la lima para cerrar los ojos ahora permítame para terminar presentarle brevísimamente ciertas pretendidas y quizá pretenciosas conclusiones la primera es que hay un creyendo en el ámbito de los lugares barcayoseanos que equivale si no en rigor de manera paralela a los lugares a los que el autor se ve sometido por exigencias de su biografía pero eso que se podría aplicar a cualquier otro autor es manejado por barcayosa como parte de su identificación entre vida y obra y a la vez como parte de la disociación complementaria entre ficción y realidad como consecuencia de este complejo juego de reglas la visión de Lima de barcayosa aun cuando vuelva a los mismos lugares a lo largo de diversos relatos situados en tiempos distintos configura un universo nuevo evolucionando o involucionando pero diferente en los mismos espacios segundo barcayosa plantea sucesivamente en Lima mundos aislados por distritos y por sectores sociales pero con la evolución de su narrativa va destruyendo los propios estereotipos que él mismo ha ido creando y quizá ha vivido el caso más claro es el del inicialmente idílico miraflores que de pronto en los cachorros no puede contener más la aparición del perro como metáfora de lo oscuro de lo inconsciente de lo joveciano que todos llevamos dentro y que no respeta ni siquiera los paraísos de la infancia tercero la estructura sobre Lima también va variando de la ciudad compuesta por compartimentos estancos se va pasando a los mundos plurales como desintegrados híbridos y hostiles con expresiones como el colegio militar Leóncio Prado y el burdel el único lugar a donde todos los hombres somos iguales aunque sea por 15 minutos esta visión de Lima como un espacio desestructurado significa para Vargas Llosa en un momento determinado de su producción un estancamiento que en el plano literario a su modo de ver se expresa en la sobrevivencia de la utopía arcaica arguediana posindigenista aun cuando esta ya no tenga de qué agarrarse en la realidad tal como el autor lo sostiene en su polémico ensayo sobre Arguedas titulado precisamente la utopía arcaica esta concepción radical y potente como suelen ser todas las convicciones de Mario Vargas Llosa en los últimos años también ha ido variando y si nos atenemos al memorable discurso de aceptación del Nobel que dio aunado al discurso de la recepción del premio encontraremos un nuevo afán abarcativo donde lo que antes era desintegrado hoy pasa a ser plural en los dos discursos Vargas Llosa vuelve a Arguedas cuando dice que no hay fórmula mejor para definir al Perú que el país de todas las sangres y luego cito literalmente a Vargas Llosa si escarbamos un poco descubrimos que el Perú como el Aleph de Borges es en pequeño formato el mundo entero que extraordinario privilegio dice Vargas Llosa el de un país que no tiene identidad porque las tiene todas estamos entre palabras mayores en cuanto a la urgencia de armonizar el Perú lejos ya de corrientes ideológicas muchas veces basadas solo en el prejuicio y en el mal de ojo los indigenistas versus los vanguardistas los criollos versus los andinos los comopolistas versus los nacionalistas ¿a quién le puede hacer bien eso si no a los propios enemigos de la libertad creativa? finalizo con estos vínculos entre ambos autores peruanos Vargas Llosa y Arguedas porque la visión que tiene Mario Vargas Llosa sobre Lima en su vida y en su obra es una visión dinámica guiada por sus propios demonios tanto como por los avatares de la realidad y hoy mismo el autor se ocupa de ofrecernos una mirada agregada enriquecida que permite ver cómo en lo que antes aparecía solo como regresión y estancamiento provinciano está en verdad la levadura para la valoración de lo que somos somos todo y Lima es la capital de ese todo y la podemos recorrer ahora con los ojos siempre alerta de Mario Vargas Llosa finalmente deseo invitar a quienes se sientan interesados en realizar la aventura de recorrer los escenarios de Vargas Llosa en Lima a que vayan con la guía en una mano que insisto la pueden bajar de la web de PromPerú y el libro de Vargas Llosa en la otra bueno muchísimas gracias veremos un poco de fotos ahora quiero reiterar mi agradecimiento a Mara Seminario por la iniciativa de las guías cuando estuvo a la cabeza de PromPerú luego a Rocío Merino quien la siguió por haber creado la idea esta de dar la charla en la Ateneo de Madrid y especialmente a la actual directora de PromPerú que es María del Carmen de Reparás quien gracias a sus contactos pudo conseguir esta sala del Ateneo que es prácticamente imposible salvo con bastante tiempo muy bien vamos a ver un poquito de fotos donde reconozcamos lugares vargas llociano adelante maestro muy bien la casona de la Universidad de San Marcos donde Vargas Llosa se gradúa de estudiar abogacía y hoy magníficamente restaurada como centro cultural adelante la siguiente por favor bueno esta foto nos ligó no no la anterior es una vieja calle Miraflorina con un auto de la época de los primeros relatos de Vargas Llosa esta es la farola de las tres gracias que está en la no no estás con el sistema de los pasos vas a tener que detenerla la farola de las tres gracias donde está el paradero del tranvía bueno esta es la lima chicha que vemos todos los días siguiente o muy rápido muy lento a ver la siguiente ya he elegido arbitrariamente algunas fotos de antiguos ranchitos miraflorinos que tienen una importancia especial en los relatos iniciales de Vargas Llosa y los he traído acá por varias razones primero por el significado que tienen en la narrativa de Vargas Llosa y segundo para estimular a nuestras autoridades a proteger los últimos que quedan yo lastimosamente he visto en los últimos años caer cada día uno y sin ningún régimen lamentablemente de protección y tienen una arquitectura y un sentido tan importantes la siguiente por favor bueno no ahí tenemos una en la Plaza San Martín la Plaza San Martín una hermosa foto de Miguel Carrillo donde la vemos reflejada en un charco de esa garúa limeña que Vargas Llosa siente como arañitas en la cara la siguiente por favor esta es una foto muy interesante a ver quién reconoce qué cosa es la que viene la quinta los duendes en Porta qué significado tiene esta quinta en la vida de Mario Vargas Llosa ¿alguien sabe? sí efectivamente Zabalito ocupa un tiempo una pequeña casita en la quinta pero en la vida de Vargas Llosa hay un episodio importante ¿alguien lo conoce? ¿lo recuerda? claro cuando él se escapa y se casa con Julio Urquide toman la casita número F que está por acá y esto es muy interesante a la hora que uno hace la visita turística generalmente la reja de la quinta está cerrada pero cualquier buen vecino la abre y si uno se cerca a la casita F va a encontrar hay un músico percusionista que tiene ahí su taller de música y encantado de la vida lo va a recibir y le va a tocar y le va a explicar y todo eso esa es la riqueza de la ruta viva de Mario Vargas Llosa porque está está allí no es un invento no es como no sé yo he hecho muchas rutas turísticas en el mundo la ruta de Kafka en Praga que es una cosa de museo totalmente estática donde todo ya está hecho no, acá todo está por hacerse todo está vivo y esa es la gran riqueza de esta de esta oportunidad que ofrece la guía y la ruta que se ha hecho la siguiente por favor ya esta foto es muy triste esta casa que está en porta con el ¿cómo se llama la callecita? con Diego Ferré que hace una una T está literalmente citada en la ciudad de los perros cuando dice parecía una calle sin salida y vi una casa con rejas verdes etcétera etcétera esa casa es una casa de Vargas Llosa y es melliza de la que está aquí al costado un buen día se la tumbaron ahora hay un edificio y esta casa ya está en proceso de demolición aunque sea una placa ¿no? la siguiente no se la tumbaron bueno un ejemplo de un ejemplo de lo que va a pasar con esa casa en muy pocos días en muy poco tiempo la siguiente otra casa otro ranchito miraflorino este me parece que todavía tiene para un poco más de tiempo esta es una curiosidad aquí viven los hermanos Pereira los del grupo del Polen ¿se acuerdan? la siguiente la avenida Pardo con bastante protagonismo en los relatos iniciales de Vargas Llosa y que ahora podría ser más idílica de lo que es si el tráfico fuera un poco más ordenado pero tiene hasta ciclovía y es todo un asunto muy agradable es muy interesante recorrerla pensando meditando masticando los textos de Mario Vargas Llosa para sentir miraflores la siguiente es una hermosa foto también de Carrillo que nos muestra el que fue el primer rascacielos de miraflores durante mucho tiempo y esta expansión de arte callejero que hace que miraflores ahora sea tan tan simpático de caminar de recorrer la siguiente igual el parque central de miraflores con un uso completamente diferente al que aparece en los relatos de Vargas Llosa aquí vemos personajes cotidianos populares el parque en otra época tuvo una concurrencia distinta de la que vemos ahora la siguiente yo les decía de la subsistencia del pequeño negocio en miraflores como un símbolo de la clase media bueno quien no recuerda al turronero que hasta ahora es posible encontrar con ese maravilloso producto que es medio radioactivo la siguiente por favor bueno los acantilados en la época es bien interesante en los primeros relatos de Vargas Llosa los acantilados eran lo que eran en ese entonces eran una zona absolutamente agreste a la que nadie se atrevía solamente iban los muchachos los pajarracos a correr aventuras porque realmente se trataba de verdaderas aventuras miraflores como ocurrió con Barcelona no hace mucho tiempo que ha recuperado su rostro frente al mar y ahora esto es lo que tenemos una ciudad que ha virado su eje hacia el acantilado ya esa es la herradura pre-remodelación Susana Villarán este ¿por qué la hemos puesto? en la herradura aquí no nos va a pedir que levanten la mano a los caballeros porque les va a dar vergüenza pero ¿quién no ha ido al nacional de la herradura en los años 60 70? era como decía en la cita aquella la herradura era el preámbulo donde se jugaban muchas cervezas y el preámbulo para después pasar a los prostíbulos de la victoria del Callao y este bar este bar era específicamente el bar el nacional no era otro sino este el nacional y ahora tenemos otra foto de adentro para que se vea un poco el estado en el que se encuentra la siguiente por favor esa es la terraza el segundo la terraza del segundo piso del nacional y sigue siendo frecuentado por jóvenes que van en el mismo plan de preámbulo hasta el día de hoy es una verdadera maravilla la siguiente por favor bueno la herradura con otro ícono que es el suizo que no es mencionado por Vargas Llosa pero es parte de la historia del lugar y también nos tocó la suerte el día que salimos a hacer la foto que encontramos un auto de la época esta se supone esta casa está en Diego Ferrer y se supone no hay un acuerdo total yo hasta ahora no he llegado a una definición absoluta pero se supone que podría haber sido la casa del poeta el personaje principal de la ciudad de los perros los vecinos tienen opiniones distintas en todo caso es interesantísimo tocar los timbres y salen los vecinos encantados a decir no si esta es no es la de allá en todo caso insisto es parte de la dinámica viva de la guía y de la ruta la siguiente otro ejemplo de un rancho miraflorino eso en la calle Ocharán ya quería llegar a esta esta es la famosa la famosa cita que les he leído que Manco Capac es un puto que señala con su dedo la ruta hacia Huatica en la plaza Manco Capac siguiente bueno el Hotel Bolívar con su suntuosa cúpula cuando ya los muebles originales habían sido embargados y quedan estos de segunda categoría pero aún con toda esa solera con la que nos sigue elumbrando clásico cafecito barcito del centro de Lima donde podía reunirse esa balita con sus colegas del diario o con discípulo de la universidad la siguiente Barranco el nostálgico Barranco con su aspecto decadentón Martín Haddad y la hay una excelente foto en blanco y negro antes de Leóncio Prado bueno esta es la incluí porque también es una quintita que resume ese tópico ese tema de Vargas Llosa por los conventillos de Miraflores con esto bueno pues he querido transmitirles un poquito de la vivencia la investigación de la Lima de Vargas Llosa espero que hayan quedado satisfechos y les repito pueden bajar la guía de internet y usarla y de manera complementaria usarla con la guía y con la panelería que ha puesto la Municipalidad de Miraflores sobre la ruta de Vargas Llosa en nuestro distrito ahora sí muchísimas gracias unas breves palabras nomás de agradecimiento a nuestro amigo Rafa León quien nos ha llevado mágicamente por todo Lima y especialmente por Miraflores ha sido una charla realmente muy interesante profunda que denota conocimiento de la vida y obra de Mario Vargas Llosa y además como decíamos al principio de la conversación o de la charla que muestra el gran conocimiento que tiene Rafa León de nuestra Lima y de nuestra realidad nacional le vamos a dejar en señal de agradecimiento a Rafa un pequeño presente que en realidad es muy chiquito por todo lo que él nos ha dejado esta noche pero tiene un significado muy especial y queremos compartirlo contigo y decirte además Rafa que esta casa es tu casa esta es una charla de manera que si alguien desea hacer alguna pregunta compartir alguna idea podríamos hacerlo tenemos el tiempo la disposición si, si dime solamente tiene hasta las 12 de la noche Rafa León si felicitaciones felicitaciones al señor alcalde por este programa tan excelente señor y por una conferencia tan elegante que nos ha pasado gracias respecto al tema de las quintas yo solamente quería mencionar de que es una lástima que algunas estén tan abandonadas porque ahora viven gente muy muy pobre en las quintas y sería muy lindo que el municipio de Miraflores organizara un concurso de quintas a fin de que porque son muy dignas como usted ha dicho es una pobreza muy digna creo que es parte de la marca Miraflorina pero creo que también tenemos que reconocerlas porque son preciosas hay chiquitas grandes elegantes todas están un poquito venidas a menos pero sería muy lindo que el municipio organizara un concurso de quintas y lo podríamos hacer con la excusa de Vargas Llosa exactamente si, si muchas gracias gracias si el señor pedía la quería recordar algo de Miraflores antiguo los baños de Miraflores los baños de Miraflores mencionados por Vargas Llosa que se usaba un urbanito que bajaba hasta los baños y entonces ahí había un sitio para cambiarse un sitio grande y nos bañábamos en el mar y habían sogas para que nos agarrasemos para que no nos llevasen las olas gracias esos baños están mencionados en los primeros relatos de Vargas Llosa también Guillermo Rafa buenas noches hay alguna agencia de viajes que se le haya ocurrido hacer el tour de Vargas Llosa tiene referencias en otros países que hayan tours literarios bueno en el mundo hay infinidad solamente en Castilla hay 14 rutas del Quijote yo he tenido la oportunidad de hacer 4 pero además hiper segmentadas por ejemplo hay la ruta de la gastronomía del Quijote o la ruta de las ventas o la ruta de los personajes bueno una muy muy conocida es la de la de Kafka o las de Kafka en Praga este también está el Dublín de Pilar ¿cómo se llama? ¿ah? Joyce este hay en todas partes del mundo en Buenos Aires hay algunas de Borges en Chile están las casas de Neruda que conforman una ruta en el Perú hay yo he tenido ya varios pedidos de agencias de hacer con ellas la ruta y los estamos estructurando pero sí he tenido la oportunidad de hacer dos guiados a personajes españoles que estuvieron presentes en la charla del Ateneo y el resultado es absolutamente extraordinario la gente sale fascinada por el hecho de que sea una ruta viva y no una ruta de museo como mira Florina estoy muy conmovida porque muchas de estas casonas históricas están desapareciendo se están dilapidando y estamos creando edificios muy grandes muy modernos quisiera saber si existe algún registro municipal de casas históricas simbólicas representativas como las que nos mostró en la fotografía para poder salvarlas y no hacerlas desaparecer con esta nueva arquitectura que está surgiendo y salvar estas casas simbólicas de Miraflores o de la Lima de antes gracias la verdad es que yo no sé si hay un registro sería sería bueno tener en cuenta que aquí hay un conflicto vamos a llamarlo de derechos el derecho a la propiedad y a la libertad de poder hacer empresa o desarrollar o vender o crear un edificio que está por un lado y por otro lado es el tema que nos lleva a esta nostalgia de querer conservar cosas que son muy propias parte de nuestra identidad en esta situación créame que es un tenemos una dicotomía que es compleja de poder atender ahora nosotros estamos trabajando un catastro de estas de estos ranchos de estas propiedades y en los últimos días venimos estudiando una norma que genere cierta protección pero no es una protección absoluta porque el derecho real por excelencia es el derecho de propiedad entonces las personas que tienen una propiedad que no es declarado monumento histórico pueden vender muy fácilmente o hacer cosas muy fácilmente con relación a esto quiero contar una anécdota en la época de campaña que yo visité muchas propiedades escuché también mucha gente que decía que había que buscar un régimen de protección que es el que estamos trabajando y cuando terminé de conversar con un grupo de personas pregunté si las personas que estaban ahí que todos habían sido muy restrictivos con relación del cuidado de la propiedad pregunté si ellos estaban dispuestos a vender y me dijeron por supuesto pues porque qué voy a hacer yo con una casa que no puedo mantener entonces eso denota esta suerte de dicotomía a la que me he referido pero si estamos trabajando en los últimos días el día martes con un grupo de gerentes hemos pedido que exista un régimen de protección que como dije no será absoluto pero alguna protección generaremos con relación a este tipo de ranchos o de propiedades sobre el punto nada es una opinión personal pero yo creo que en estos casos en los cuales la propiedad como derecho debe primar como ha señalado el alcalde la protección más que por represión se debe dar por estímulo como se ha mencionado la idea del concurso de las quintas por ejemplo o yo no sé si de pronto antes de que se tumbara en la casa aquella que aparece en la ciudad de los perros de repente si se hubiera conversado con los arquitectos y se hubiera estimulado que se mantuviera por lo menos la crujía adelante o algún elemento de identificación que permitiera colocar una placa y no esa ruptura tan brusca del todo a la nada entonces insisto creo que ante la inexistencia hay una protección que no se puede tampoco establecer de manera arbitraria mucho más productivo es el estímulo bueno muy bien sí señor y con el señor terminamos porque ya son las 12 sí señor sí buenas noches por aquí Rafa ya sí me parece muy interesante la propuesta de crear estímulos para la protección de estas viviendas históricas uno de ellos podría ser por ejemplo la exoneración de tributos municipales y también otro por ejemplo encauzarlos hacia locales turísticos o sea que tengan un uso productivo que sea rentable para un inversionista y que adicionalmente tengan el estímulo de una exoneración tributaria yo creo que puede prosperar la idea y muchas gracias por proponerla hay un caso muy interesante acabo de conocer una hermosísima casona de dos pisos republicana en Recavarre en el costado de Campo Abierto que ha sido tomada por una agencia de publicidad y por fuera está intacta y por adentro la han transformado completamente y es un modelo cuántas oficinas elegantes podrían tomar estos espacios maravillosos y además invirtiendo mucho menos pero si se dan cuenta hemos saltado de Vargas Llosa a la protección y seguimos más o menos en el mismo tema es decir cómo hacer al igual que en las novelas de Vargas Llosa para que las cosas a la vez se mantengan y evolucionen es el tema de la novelística de Vargas Llosa de alguna manera y con el señor terminamos usted señor había pedido la palabra que amable sí lo que yo deseaba decir para lo que acaba usted de proponer de no solamente como mirar flores mirar el mar sino bajar a mojarnos los pies en la playa y ahí acompañar a nuestro querido alcalde hacer en conjunto el esfuerzo de llegar vía funicular vía alguna forma pero llegar a la playa ¿no? para quizás para que siga escribiendo y una tarea una tarea que podríamos asumir de repente es así como Mario Vargas Llosa es fanático de los balcones de Lima y tiene incluso una obra de teatro sobre un señor que dedicó su vida a la protección de estos que de repente inicia una causa para proteger y conservar los ranchos miraflorinos que quedan ¿no? yo creo que a él de repente le podría entusiasmar en fin el guante ya esté echado veamos qué pasa pues muy bien ahora sí muy gracias muy bien antes de antes de cerrar esta charla miraflorina un anuncio en la ruta Mario Vargas Llosa Literatur se realiza todos los viernes a las 3 de la tarde y el punto de partida es la caseta de turismo en el parque Kennedy están todos ustedes invitados el señor alcalde de Miraflores doctor Jorge Muñoz Agradece la presencia de todos ustedes además de sus palabras sino con un presente una sorpresa que hay en algunos asientos que se ha preparado precisamente a quienes han participado en esta charla Miraflorina felicitaciones a quienes han sido los suertudos con este premio sorpresa gracias a todos muy buenas noches gracias 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 mitigate con este Gracias.